La abogada que lleva el caso detalló que apenas el lunes 2 de mayo desde la Fiscalía le permitieron detallar el expediente de sus defendidos. Acotó que ellos solo piden que el proceso se lleve oyendo a todas las partes. Ellos habían pedido por escritos recibidos por el Ministerio Público que fueran escuchados. Los capturaron y los pusieron a la orden del tribunal sin mediar bajo ninguna circunstancia que hubieran cumplido las formalidades de ley. Que no impongo yo por capricho, lo impone la legislación, lo impone la doctrina del Ministerio Público y lo impuso la Sala Constitucional y la Sala Penal. Cuando le indicó en orden imperativo a fiscales y a jueces que no podían legalizar aprensiones que no se hubiesen cumplido las formas de ley. Por su parte, el personal de la clínica en donde se denunció la presunta mala praxis le recordaron al fiscal Tarek William Saad que este lugar no es clandestino. Pues en el sitio se han atendido a exgobernadores y hasta el parto de Rosinez Chávez, la hija del expresidente Hugo Chávez. Teniendo ya un año de laborando allá, en esa oportunidad ingresó la paciente Marisabel de Chávez, la cual se le realizó cesárea el 24 de septiembre de 1997. ¿Verdad? Teniendo un año. Y asistida por el doctor Freddy Villarreal y el doctor Jonas Reyes. Hubo muchos pacientes de la alcaldía que se operaron en la clínica. O sea, la clínica no es clandestina porque cómo se va a hacer un convenio con una clínica clandestina. Ahora a mí me ocupa por lo que dice el señor Tarek William Saad, que es una clínica clandestina. También me da tristeza las fotos que salieron en las redes, de las cuales dos de ellas, nada más, las que yo pude ver son de la clínica. Las otras no son de la clínica. Ese esterilizador de ahí no es de la clínica. Nosotros contamos con un esterilizador más grande. Está bien, váyase con la clínica, investigue, hagan todas las investigaciones. Tienen que hacerlo para que el caso pueda fluir adecuadamente, pero no nos ataque. A raíz de estas denuncias conversamos con una paciente que fue intervenida por una de las cirujanas. Este es su testimonio. Y fui operada hace tres años en la clínica Las Mercedes, ya que en el Hospital Central no me quisieron atender. Fui operada por la doctora Roraima y su hermano Roy de una perforación de colon. Que si ellos no me hubiesen atendido a tiempo, yo me hubiera contaminado por completo y estuviera muerta. Por eso quiero dar ese testimonio. Y aquí está el epiclixi, como no estoy diciendo una mentira, como todo eso es verdad. Eso hacen tres, ya hacen cuatro años, ahorita en agosto hacen cuatro años. Cabe destacar que a raíz de la detención de los trabajadores del centro asistencial en donde elaboraban estos profesionales de la salud, ahora temen perder sus empleos motivado al sometimiento al escarnio público al que ha sido expuesto este sitio, aún cuando se mantienen las investigaciones. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.